Pito está poniéndome el micrófono, ¿verdad Tepito? Sí. Saluda a ti, buenos días. ¡Uuu! Buenos días a todos, mis amores. Ya estamos listos para el noticiero, vean nada más qué lindo. Oigan, les decía, miren qué hermoso se ve el collar de Luna, con los aretitos de Luna. ¿A poco no? Ah, ¿ustedes qué dicen, chicos? Aquí todos dicen que se ve muy bonito. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo se ve la Luna y las estrellas? ¡Compañero! ¿Ya estamos listos para las noticias? Estamos listos, poniéndome el micrófono un poquito gripado. Ya te oímos. ¿Qué dicen? Pito está poniéndome el micrófono, ¿verdad Tepito? Sí. Saluda a ti, buenos días. ¡Uuu! Bueno, buenos días a todos, mis amores. Ya estamos listos para el noticiero, vean nada más qué lindo. Oigan, les decía, miren qué hermoso se ve el collar de Luna, con los aretitos de Luna. ¿A poco no? Ah, ¿ustedes qué dicen, chicos? Aquí todos dicen que se ve muy bonito. ¿Ustedes qué dicen, cómo se ve la Luna y las estrellas? Compañero, ya estamos listos para las noticias. Ya estamos listos, poniéndome el micrófono un poquito gripado. Ya te oímos. ¿Qué dicen? Saluda a ti, buenos días. Saluda a ti, buenos días. Aquí todos dicen que se ve muy bonito. ¿Qué hermoso? ¿Ustedes qué dicen, cómo se ve la Luna y las estrellas? Compañero, ya estamos listos para las noticias. Ya estamos listos, poniéndome el micrófono un poquito gripado. Ya te oímos. ¿Qué dicen?